El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Luis María Beamonte, ha visitado este martes Grisén, donde ha inaugurado las instalaciones de la agrupación de bomberos voluntarios de la localidad. El cuerpo cuenta con una nueva nave de más de 100 metros cuadrados y ha sido dotado con un vehículo todoterreno, un carro motobomba con equipo de extinción, uno para chiques y equipos de comunicaciones que ha destinado la DPZ, unos medios que servirán para que los voluntarios puedan desarrollar mejor su importante labor. La existencia de este cuerpo, esta agrupación de bomberos, de voluntarios, permite una actuación rápida e inmediata, que el desplazamiento desde otro lugar, cual fuese en este caso la Almunia o cual fuese en este caso Tauste, pues por la distancia lógica y normal implicaría probablemente en un momento determinado la falta de auxilio. La proximidad es un elemento importante dentro de una actuación como es la de la extinción de incendios y en eso se está trabajando. Esta mejor ha sido posible gracias a la colaboración entre Diputación y Consistorio y ha sido muy bien recibida en la localidad. Quiero agradecer la dotación de medios que nos ha prestado Diputación para intentar sacar el parque de bomberos voluntarios de Grisena adelante y por supuesto a todos los componentes de dicho grupo, porque de alguna manera van a dedicar su tiempo libre, su tiempo de ocio, a intentar hacer una labor de manera altruista. Además, Bea Monte ha visitado la biblioteca municipal para la que la DPZ ha realizado una aportación de 24.000 euros.